Una vez más y hoy estaremos en el top de la semana Bien, aquí con ustedes el Liverpool Es un equipo muy bueno, pero ha perdido 4 finales de Champions Los cuales lo hace un gran perdedor de ella Entrando aquí en el último lugar La máquina bávara, el Bayern de Munch Ha perdido 5 finales, los cuales lo hace entrar en este top Esperemos que siga llegando a finales y no solamente las pierda Esperemos que mejore y gane El Atlético de Madrid, un equipo que está aquí por méritos En sí ha perdido 5 finales, esperemos que ya pueda mejorar Porque también en los últimos años ha llegado y las ha perdido indignamente Bueno, solamente las que juega con el Real Madrid Que han sido las dos últimas que han jugado Esperamos que mejore y que esta vez tenga suerte El equipo maldito, el Benfica El cual ya falta poco para que ve su maldición Y pueda seguir ganando títulos Pero por el momento ha perdido 5 finales Haciéndolo el segundo peor perdedor Esperemos que ya pueda mejorar y que gane al menos una competencia europea El equipo más perdedor de todos los tiempos en Champions League Es la Juve de Turín Un equipo que ha dominado a Italia completamente Y en los últimos años al parecer eso no importa La afición quiere la Champions Y en cada año es una decepción total Esperemos que pueda lograrlo y que al fin le dé esa alegría a su equipo Gracias por habernos escuchado Que tengas linda, tarde, noche o día Like y comparte